¿Qué es la Facultad de Ciencias de la Educación? Es coordinadora de la carrera de Comunicación Social, también de la Facultad de Ciencias de la Educación. Ya hemos iniciado a hablar con Vanessa Colette y, en este caso, por la carrera de Ciencias de la Educación. Bueno, ¿cómo andan? Un saludo. Hola, buenas tardes. Destaco que ya son muchos años de estas dos carreras, al menos como propuestas. Hace muy poquito se sumó la de gestión cultural, que van a venir a charlar con nosotros en unos días. Pero no deja de ser importante destacar que se va ampliando la propuesta. Y, sobre todo, me imagino, de acuerdo a las necesidades que van surgiendo de cubrir en materia de propuesta, pero también de la misma sociedad que se va abriendo con distintas especialidades. Imagino que debe venir por este lado. Sí, sí, sí. Es así. Es como ir pensando, por un lado, las propuestas que tenemos, que, como vos decís, son las que ya tienen más tiempo. La primera es que es Ciencias de la Educación, con la licenciatura y el profesorado, y la licenciatura de Comunicación Social, que sí, que ya tiene más de 30 años en nuestra región, que en sus inicios, bueno, era también todo un trabajo por contar que era esto de Comunicación Social, pero que ahora, bueno, ya tiene un recorrido realizado. Y en ese recorrido, además, con un aporte muy importante que se ha ido haciendo, es una facultad de por sí destacada a nivel nacional, que todos los años van recibiendo por congresos o distintas jornadas a personas de distintos lugares. Es decir, hay un movimiento constante que, bueno, hace mucho más importante la formación, más allá de lo que cada una de las carreras brinda. Sí, sí, así es. Las facultades, los docentes, los estudiantes participan de congresos nacionales e internacionales, y a su vez la facultad es sede, es decir, que gestionan los propios equipos de cátedra, que a su vez son equipos de investigación y de extensión, que son las distintas funciones que la Universidad Nacional tiene. Esto hace que la formación en el ámbito de la facultad sea enriquecida permanentemente en el intercambio con otros actores del mundo académico, pero no solamente, porque en ese sentido también la facultad está completamente abierta al intercambio con otras instituciones, en nuestro caso en Ciencias de la Educación, es del ámbito formal, pero también no formal. Y, bueno, como vos decías también, al hilo, digamos, de ese intercambio, se fue viendo, digamos, la necesidad, digamos, de ir actualizando también los planes de estudio, que, bueno, en el caso de Ciencias de la Educación, eso de alguna manera se fue plasmando en este último tiempo, y es así que contamos en este momento con una propuesta académica actualizada, que está como respondiendo a estas demandas que nosotros vamos registrando, digamos, de las distintas instituciones y actores del medio con el cual interactuamos, ¿no? Un poquito lo decías en el adelanto, después podemos volver, pero pensando en comunicación social, ¿cuál es el perfil de un posible estudiante o un ingresante? Yo decía, no necesariamente tiene que ser alguien que termina el nivel secundario, sino que hay personas que por algún motivo no han podido estudiar más jóvenes, o que pasaron por otra experiencia y ahora dijeron, no, 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 esto es lo mío, bueno, tienen la posibilidad. Sí, cada año, cuando comienzan los, el periodo de ingreso, como comenzó ahora, que nosotros le decimos curso de ambientación, que si bien ya comenzó, pero está abierto durante todo el mes de febrero, siempre nos encontramos como, bueno, queriendo saber quiénes son estos ingresantes, ¿no? Y hoy estaba haciendo un recorrido para ver qué perfil tenían. Bueno, este año la mayoría son estudiantes egresados de secundaria, o sea que terminaron el año pasado, o que, bueno, ahora tienen que rendir algunas materias, pero que son egresados de secundaria. Años anteriores siempre tenemos estudiantes que corresponden a recién egresados, pero también muchos que, qué sé yo, ya tienen los hijos grandes o como una cuenta pendiente, dicen, bueno, me acerco a estudiar una carrera universitaria como comunicación social, y bueno, así que eso también es interesante de esa heterogeneidad, de esa cantidad de, bueno, de hacer un recorrido con distintas personas. Para ambos, para los más grandes y para los más chicos. Sí, el año pasado hubo una experiencia interesante de un padre que había dejado, que volvía y volvía con su hijo. Sí, que volvían, además de Santa Fe, y bueno, él como acompañándolo a volver a estudiar a la facultad. Sí, sí, y eso es lo importante y por eso yo hacía la diferencia, ¿no? Es importante que cualquiera que esté del otro lado todavía con la intención de estudiar y aún no da el paso, bueno, que lo haga. Totalmente. En el caso de Ciencias de la Educación se dan en reiteradas oportunidades el hecho de que docentes, incluso en ejercicio, recientes egresados o en ejercicio, continúan su formación en la facultad, así que en ese sentido, como vos lo señalabas, digamos, eso genera un intercambio muy interesante entre la gente que está trabajando en la docencia, tanto en primaria como en secundaria, y los recientes egresados, digamos, que salen del nivel secundario, bueno, lo cual, digo, esto colabora con la formación que los estudiantes van transitando durante los años de la carrera, ¿no? En ambos casos son cinco años. Claro, en Comunicación Social nosotros tenemos como el título de Tecnicatura, que son tres años. O sea que un estudiante puede comenzar y hacer la Tecnicatura que lo habilita a tener una especialización en diseño gráfico, en redacción, en audio, en radio. Entonces, bueno, muchos comienzan estudiando diciendo voy a hacer la Tecnicatura, llegan hasta ahí o llegan hasta ahí, después se entusiasman y quieren seguir con la Licenciatura, que serían dos años más. Pero sí, y bueno, como que el campo laboral, bueno, por un lado es periodismo, que hay muchos, cuando uno viene acá a los medios, se encuentra con un montón de gente que ha pasado por la facultad. Técnicos o licenciados. Técnicos o licenciados. Todos hemos pasado por ahí. Varios han pasado, sí. Y bueno, pero no es solo eso, sí. Hay mucho, un campo muy amplio en comunicación institucional. Y cada vez más, más aujes. Sí, hay un montón de colegas que están trabajando en organismos públicos, en comunicación institucional, en comunicación en lugares privados. Comunicación política también mucho. En comunicación política, en encuestas. O sea, se va abriendo el campo en comunicación, educación, o sea, todo lo que es definir programas educativos, qué sé yo, materiales educativos. Es como que el campo va abriéndose y ya hay un reconocimiento de la figura del comunicador social por esa formación entre disciplinas que tiene. Bueno, hay un roce también ahí entre las carreras. Totalmente. Más que roce, complemento. Se complementa. Sí, sí. En ese sentido, yo te decía que la actual propuesta académica, los planes de estudio de ciencias de la educación, han estado atentos, digamos, a estas modificaciones y a estas necesidades. Y de hecho, digamos, en esto que se complementa entre comunicación y educación, lo podemos ver en una de las orientaciones de la licenciatura. Ciencias de la Educación tiene la terminalidad en el profesorado. Y en la licenciatura tiene dos opciones, dos terminalidades. Una es justamente comunicación, medios y lenguajes, donde los estudiantes ahí tienen, digamos, todo un recorrido que tiene que ver también con la formación en esto que, de alguna manera, se complementa con la carrera de comunicación social. La otra es terminalidades, política y gobierno, digamos, que tiene que ver con toda esa formación que los estudiantes van transitando, en lo que tiene que ver con la gestión, la evaluación de proyectos educativos en el ámbito formal y no formal. Y, bueno, y después la tradicional formación en el profesorado de ciencias de la educación, que nos habilita al desempeño en el nivel medio y superior. La invitación es a que se acerquen también a preguntar. Se puede pasar, bueno, no sé, hay opciones, digamos, a través de la web seguro, pero también se puede ir a charlar con las coordinaciones. Totalmente. Sí, sí, sí. Nosotros estamos en calle Alameda de la Federación, 106, antes era calle Rivadavia. Ahí tienen que ir a lo que se llama alumnado y ahí se pueden inscribir. Igual en la página nuestra, que acá está, que es fcedu.uner.edu.ar. Acá no sé si pueden tomarlo, pero está chiquitito. Pueden entrar o pueden poner Facultad de Ciencias de la Educación UNER. Sale seguro. Claro, ahí sale seguro. Y bueno, ahí pueden hacer la preinscripción. También lo vi en las redes, que están con mucha actividad. Sí, están con muchas actividades. Y bueno, porque hay muchos chicos de secundaria que están llamando y preguntando porque se llevaron materias. Ah, bien. Entonces, pueden inscribirse y se inscriben provisoriamente. Pueden cursar hasta mediados de fines de abril, mayo. Se les... Rinden, quedan limpios. Claro, esperamos que rindan, pero mientras tanto no quedan afuera de la posibilidad de hacer la experiencia de lo que significa estudiar en la universidad. Muy bien. Una experiencia única realmente, así que aquellos que todavía están pensando, bueno, que apuesten a la formación. Si les gusta la comunicación a la educación o la gestión cultural, bueno, ahí estamos y con gustos los vamos a estar esperando. Muy bien. Además, bueno, siempre la posibilidad de acceso a becas y demás. Totalmente. Sí, eso me parece importante remarcar que tiene que ver con lo que decías al comienzo, que bueno, estamos en el ámbito de una universidad pública, que en ese sentido la universidad es gratuita y que por el otro lado, digamos, para los que necesitan también hay todo un dispositivo de beca que pueden acceder. Y que está el comedor universitario también. Está el comedor universitario, como mencionaban recién. Digo, la facultad y la universidad en ese sentido está atenta también a estas demandas. Así que en ese sentido, la universidad los espera, la facultad los espera. Nosotros estamos a disposición si alguien quiere acercarse y consultar más específicamente acerca de las carreras y demás para ver si es lo que le gusta. Nosotros encantados de recibirlo. Muy bien. Bueno, a las dos muchísimas gracias. Seguramente volveremos a charlar por otros temas. Lo cierto es que ya están las propuestas presentadas. Ahora resta que se acerquen a cualquiera de estas carreras de la Facultad de Ciencia y Educación. Porque ya ha arrancado el año, pero todavía hay tiempo de poder comenzar y ser parte de este ciclo de ambientación. O bueno, vayan, diálogen, charlen, sáquense todas las dudas y sobre todo apuesten a la formación. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Primera pausa. Tenemos muchísimo más. Ya venimos. Gracias. Gracias.